El director del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Iván Lacayo, detalló que las alcaldías entregarán obras, entre las que destacan calles, caminos y viviendas. Queremos destacar en esta semana la inauguración del mejoramiento del polideportivo en el municipio de La Libertad, que será entregado a la familia en los próximos días. También en cumplimiento de la meta del programa Bismar Martínez, que son 50.000 lotes y 24.000 viviendas, en esta semana los gobiernos locales estarán realizando la entrega de lotes y viviendas en los municipios de Granada, en el municipio de San Lucas, La Libertad, Matiguá, San Rafael del Norte y El Viejo. Lacayo también se refirió a las obras que se hacen en los caminos. En esta semana se tenderán en Rosita, El Coral, El Crucero, Villa El Carmen, Cuajachillo y Mozonte. Como una jornada humanitaria de amor y solidaridad, así valoran los capitalinos que recibieron la primera dosis de la vacuna Covichel este martes, a través del programa de vacunación voluntaria contra la COVID-19 que garantiza el Ministerio de Salud. Yo les agradezco también al gobierno del comandante Ortega y de la compañera Rosario Murillo por toda esta labor humanitaria, esta es la labor humanitaria positiva. A la labor del gobierno y bien amable, es que a él ha sido amable con nosotros todo el tiempo y así vamos a estar, como siempre. Lo máximo, lo máximo, esto es lo mejor que ha hecho el gobierno y como todo lo que hace el gobierno, lo hace muy bien. Bueno, me parece una buena decisión, una buena oportunidad que todos debemos de aprovechar y bueno, tener la confianza de que es una vacuna que nos va a proteger contra el COVID. Se preocupan por uno y yo miro pues como le priorizan a la gente que está invalida, a la gente que está con más, con otras enfermedades más, este, pues que están, que no pueden caminar y todas las pasan primero, todo bien bonito, todo en orden, es lo principal. Pues nosotros estamos dándole gracias al gobierno porque él se ha preocupado por todos y no solamente por esto, sino que por todo lo que necesitamos. Esta jornada realmente ha sido una buena jornada donde los pacientes están acudiendo de manera voluntaria, porque este es un programa de vacunación voluntaria y nosotros hemos visto como la población ha acudido a los puestos de vacunación que se han establecido de manera voluntaria. Vienen acompañados, agarraditos de la mano nuestros abuelos y aquí son atendidos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto por el personal de salud, garantizándoles su vacunación y la atención y esa atención y ese buen trato en todo momento, en todos los puntos. Como parte del proceso, al llegar al hospital o centro de salud habilitado para aplicar esta vacuna, cuentan con un censo donde se verifica al paciente, un área donde son valorados por un médico, posteriormente pasan al proceso de registro de la información y luego el proceso de vacunación. Después pasan 30 minutos en observación. El pentacampeón Román Chocolatito González invitó al concierto musical cristiano a agradecimiento a Dios por sus bendiciones a realizarse este 17 de abril en el polideportivo Alexis Arguello. El 17 de eso no paramos, siempre sigue en la lucha, verdad, y pues estamos súper contentos porque ya se está llegando el momento. Esta noche va a haber una bendición sobrenatural, verdad, y pues estamos súper contentos porque hemos hecho las cosas bien a como nosotros queremos. Y ya como dije, lo más importante es que vengan muchos jóvenes a los pies de Dios, verdad, y que siempre que sin Dios no somos nada. Quiero decirles que vamos a abrir los portones a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener un equipo de personas que van a estar recibiéndolos, vamos a tener todo lo que es la parte protocolo de salud, vamos a tener alcohol, vamos a tener mascarillas, en fin, la gente puede llegar con confianza a este concierto, vamos a tener todo lo que es lo preparativo de esto, una seguridad muy importante. En este evento donde el invitado especial es Dios, espera una asistencia de entre 15 mil y 18 mil personas para que alaben al Señor y reciban la unción del Espíritu Santo. El movimiento infantil Luis Alfonso Velázquez Flores realizó la elección de la niña Milafita, que representará Managua en el concurso nacional que se realizará el día 2 de mayo en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Aquí vamos a ver todo un talento desarrollado por las niñas y niñas, van a ver concursos de canto, concursos de poesía, porque también nuestro objetivo es promocionar nuestra propia identidad, la cultura nicaragüense. Y uno de los objetivos es ese, que los niños y niñas puedan expresarse, puedan demostrar sus habilidades, y sus capacidades, demostrar sus talentos, que hoy los vamos a ver a través de los concursos que se van a desarrollar. ¿Cuántos niños están inmersos en el movimiento este año 2021? Nosotros tenemos organizados a más de 20 mil niños en 43 municipios del país. Esta es una actividad que se enmarca en el 42 aniversario del movimiento que nació para rendir homenaje y seguir la obra del niño mártir Luis Alfonso Velázquez Flores. La Asamblea Nacional, durante la sesión plenaria de este martes 13 de abril, realizó una mención especial para el tránsito a otro plano de vida del doctor Paul Oquist, ministro secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia de la República. Un verdadero nicaragüense, más nicaragüense que muchos que nacieron en este país. Se trata del hermano y amigo Polosky. Ha pasado a otro plano de vida un hombre que amó Nicaragua por encima de todas las cosas. Un nicaragüense, un patriota, que si bien no nació en Nicaragua, pero la amó más que muchos que han nacido aquí y que piensan por otras patrias. Paul dedicó su vida al desarrollo de Nicaragua. La labor diplomática del doctor Oquist por Nicaragua fue también destacada por su dedicación de llevar la verdad al mundo sobre los cambios y los avances del desarrollo de la nación.